Llegaron a Culiacán y se enterrarán a la sierra Buscaban al M grande, andan detrás de esa fiera Y los perros adiestrados, jodan con su madriguera ¿A cómo lo han hostigado? ¿A quién dedicó el corrido? Siempre recordar el nombre de su compadre querido Que ha provocado un coraje por lo de Amado Carrillo Siempre que se llega el triunfo, atrás de él viene la envidia El M llegó a la meta y por eso se le hostiga Quiso el gobierno apresarlo, se le volvió co de hormiga El que sabe hacer las cosas siempre ha de evitar el problema Y si apetece la miel, hay bronca con las colmenas Y si estás bien con la ley, te protege de esas fieras Colmenas muy enjumadas que no temen al peligro Saludos al compa Pancho, al mejor de sus amigos Como hombre muere en la raya con el pino de un cuchillo Un peta te fue mi cuna y lo que traigo es ganancia Al cabo mundo ahí te quedas, para mí no hay esperanza Con este cuerno de disco traigo el peco por mi raza